Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar Se muelde los labios y se mueve bien sensual Si dudas de mí, de todo lo que te haré Si me pides más, más reggaetón, pues más te daré Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no le pares Acércate a mis pantalones y dale Vamos a pegarnos como los animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no le pares Acércate a mis pantalones y dale Vamos a pegarnos como los animales Todas las noches los que habitan Y como los quieras, quiero que se transforme Y que saquen los dos quieras Quiero que grite como tú quieras Reggaetón que te quema Bailemos toda la noche, que yo corro como sea Y vente, que quiero perderte En tu mundo de pasión, tenémonos la mente Déjame agariciar tu cuerpo que es tan caliente Déjame sentir tu piel como se siente Y si te entregas más Más tengo para ti Reggaetón hasta abajo, mucho amor y sexo Píjate a mi cuerpo Reggaetón, dale Reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no le pares Acércate a mis pantalones y dale Vamos a pegarnos como los animales Dale movimiento, dale tempo Menelo rápido, ponlo slow Se pone luchona cuando baila con flow Rompe toda la zona y roba del show Cuando se combina un persiano con la mañana, un body crazy Hay muchos piquetes para la nene, estamos y sí Hay quien va a pararnos, wow, wow, difícil Ninguna se salva cuando cae el misil Reggaetón, pa' ver lo que pasa Reggaetón, reggaetón, pa' ver lo que pasa Reggaetón, reggaetón, pero ahí van a fiar el que caza Zumba y arrasa, más frente y pasa Yo lo tumbo y exploto a la casa Dale movimiento, dale tempo Menelo rápido, ponlo slow Se pone luchona cuando baila con flow Rompe toda la zona y roba del show Porque tú eres así Loquito me tienes a mí Los ojos me quieren salir Si todo me gusta de ti Ya ni como ni duermo Desde el día en que yo vi tu cuerpo Aquí me tienes como un enfermo Y nuevamente te tengo Te acerco y aprovecho el momento Y te digo al oído bien lento Y si te gusta reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no le pares Acércate a mi pantalón y dale Vamos a pegarnos como los animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Déjate llevar por el boom, boom Debajo cuando azota Pégate a mi cuerpo No te hagas la loca Ni baila Tú no eres una sang Como te gusta el demo Y el reggaetón Te encanta Con química entre tú y yo No miremos beber reloj Si tomaste servidor te invita Ya yo sé lo que tú necesitas Qué bien te queda Tía esa faldita Ella es señora No es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo maneja Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Ven, vamos Y la noche no se va a acabar temprano Siente vida, merece calor Tu mano Anda con el grino Con cualquier culano Lleguemos más allá Más allá de la ropa Más allá de besarte en la boca Más allá de darle un par de copas Tú haces que me eleve la nota En la cama me agota Cuando te mueves así Bailando Sigue rozándome así Guayando Cómo te brilla la piel Sudando Sigue así que me está descontrolando Tú andas sola También ando solo Hoy nadie nos controla Olvida el protocolo Y deja la maldad salir Me gustas tanto que si me dejas bailo contigo hasta morir Y yo estoy aquí sediento y loco por tenerte Tu boca me llama y me pide que te bese Tú eres la única que me hace morir de ganas Usted se suelta el pelo cuando baila y me enloquece Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no le pare Acércate a mi pantalón y dale Vamos a pegarnos como los animales Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no le pare Acércate a mi pantalón y dale Vamos a pegarnos como los animales Sigue bailando mami no le pare Gracias por ver el video.